Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión los invito a que me acompañen a un recorrido por la carretera hasta llegar al Parque Nacional El Boquerón, que está entre el límite entre Santa Tecla y San Salvador. Comenzamos desde lo que es la zona de Morliot. Como se puede observar en ambos lados de la carretera, hay bastantes restaurantes y lugares turísticos que han venido aumentando, quizás en la última década, incluso hasta lo que es centros comerciales como la Plaza Volcán y otros parques recreativos. En estos momentos nos estamos acercando al Cantón Álvarez, que es una comunidad bastante grande, en la que ya inicia lo que es el envío, o el último ascenso a la parte del Parque Nacional El Boquerón. En esta zona nos encontramos con una calle bastante angosta, con muchas curvas y sobre todo la subida. Y también vemos que hay bastante movimiento vehicular y muchas personas ofreciendo sus productos típicos de estas alturas, plantas con flores, plantas ornamentales, algunas suculentas y también vemos algunas de las frutas típicas, las frambuesas y las saxamoras. Ya nos encontramos a unos cuantos pasos de la entrada a lo que es el Parque Nacional El Boquerón y vemos que hay mucho movimiento y mucha afluencia de visitantes de día. Como pueden ver, cuenta con su parqueo propio y algún mirador, aunque el parqueo quizás es insuficiente para fechas como esta, que está bastante visitado. Desde el mirador que está ubicado en el parqueo, se pueden tener algunas vistas panorámicas bonitas de la zona y también pueden aparecer algunos restaurantes, ventas de comida, que están muy cerca de la entrada del parque. Y después ustedes quieren pasar a degustar un platillo. El cráter del Boquerón tiene un diámetro de 1.5 kilómetros y en el fondo podemos observar otro pequeño cráter conocido como el Boqueróncito. El parqueo cuenta con diferentes senderos y miradores para poder apreciar la naturaleza y disfrutar de las vistas panorámicas. Y finalmente, después de haber hecho recorrido por la sendera del parque, vamos a visitar el centro de interpretación donde podemos conocer un poco de la historia. Y todo lo que ha acontecido en este gráter volcánico. Eso es lo que Gimmeenos por鐺. Y todo lo que ha acontecido en este gráter volcánico. ¡Vamos a visitar el centro dette mujer! Gracias.